Ya estamos presentes en el estadio de las Malvinas para el encuentro entre Dolby's y Atlanta. Van 5 minutos de esta primera mitad. Y para informar las informaciones de ambos equipos por el lado de Dolby's, 1 de Sábado, 4 de Marcial, 2 de Martínez Montagnoni, 6 de Básquez, 3 de Sánchez, 8 de Bosoria, 5 de Matías Muñoz, 10 de Brandán, 11 de Barrientos, 7 de Morales, 9 de Bianchi. Los 11 de Aníbal Vigieri. Por el lado de Atlanta, 1 de Rago, 4 de Armesino, 2 de Pérez, 6 de García, 3 de Gallo, 8 de González, 5 de Colombo, 10 de Galliano, 11 de Pedroso, 7 de Bizanz, 9 de Gonzalo Clusiener. Los 11 de Walter Erwitti. Informa desde Floresta, Brian Armesto, Ripoll para Área Ascenso y todas sus plataformas digitales.